chicos que tal este discúlpenme que me desaparezca a ver a ver a ver que me saltó una emergencia y no puede grabar esta parte pero bueno a ver les comento esta es la primera el guantelete las dos primeras glorias en la obtuve recuerden que bueno jugando en la guantelete valía la redundancia estas son victorias y pues nada esta la acabo de jugar la acabo de jugar pero no puede grabarla por temitas que se me escapan de las manos y me falta las últimas dos así que bueno esa última gane 2 a 1 perdí curiosamente contra un tf fish a ver bueno el line up este prácticamente anti agro que asco esto que asco esto hermano ah que tiene que banear prácticamente anti agro porque me banea ese loco no me jodas así que vamos a ver qué onda vale se fue con con elis ok bueno noche real tengo un par de tengo tengo un par de opciones y para matarle el niño no sé vamos a enfocarnos en esta que no importa este es el espadero si el espadero ok vale bien no me quejo creo yo vamos a buscar un poquito de el bien festín bien bien tengo curva vamos kilmet vamos grosito nadie lo notará miren si lo voy a hacer porque si me ahorro un poquito de la siguiente lanzo festín y bueno este ah bueno pero me salió retro de ti bueno que queres que te conté loco si este es el araña tiene que bajar algo así que me salió retro de ti me salió retro de ti vale contaba con que bajase una arañita con fearson pero bueno si no se rinden entonces arderán ok vamos a quitarnos esta de encima realmente no ok vamos a quitarnos esta de encima ok 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 que por cierto lo pude hacer al revés ando dormisimo por lo que veo estoy pensando en un momento esto lo jalo acá 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 artífice de guerra deportándome vale que realmente no da igual que me maten estos tipos vamos no te necesito pero para para hallar Me voy a bajar la coste 3 Así que vamos a hacer esto La Skeeter Con este tengo curaciones Así que realmente necesito Dios, que asco Que asco Si atacamos estas dos Bien Servir es nuestra penitencia, curador Tú sirves al imperio Yo solo soy tuya Tú sirves al imperio Yo solo soy tu guía Qué perro El juicio aguarda ¿Vamos, bro? Eh, exacto Fervor Tengo mis órdenes Qué asco Que este man todavía me puede ganar Esto los hará temblar No acabes con mi paciencia No acabes con mi paciencia No acabes con mi paciencia Bien Estoy jugando medio mal, la verdad Esta partida O sea, en el orden de hechizo Tengo aquí el vaca Y bueno Estoy jugando medio Medio al pedo Necesito que pase la mayor cantidad de daño Así que me da igual perder esto Y tengo aquí el Atrocidad Bueno, igual esta man no tiene Pero Nunca sabe Este es el final de tu camino Mira, lo tenía Si lo tenía El Fervor Un poquito Un poquito distraída Gente, ya Me escribió en el whatsapp Y Tengo unas cosas pendientes Pero como necesito Jugar el guanteleto Lo más pronto posible Para tener chance de entrar Si es que llego a ganar Entrelazadas Cada victoria Nos hace más sabidos A ver Este Ok Bueno Aquí es donde viene lo Lo preocupante Pero bueno Ok Lee Me parece curioso Que haya jugado Bueno, no sé Vale Con Lee necesito buscar Progulador Ok Drayman Bueno Es real Ya tengo Dos hechizos Que matan A papito Lee Pero lo suyo Es este Pero lo suyo Es buscar a ¿Quién? A El espíritu Provee A quienes saben Escuchar El mundo Es un lugar Enorme Vamos a cargar Esta mierda Porque realmente Me da un poquito Igual Igual Dos Tres Te me lo matas Tampoco 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 Hora del evento principal No me va a estar arruinado. Ay, locura. Vale, 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 vale. La fuerza sin habilidad no sirve de nada. Un gusto verlo, maestro. Sé que tiene aquí la gema, ¿no? Pero bueno, hay que... Hay que baitearlo un poquito. Ah, bueno, pero me salió retrol el tipo. Retrol me salió. Mi jugo de sistema. Disparra hasta que nada se mueva. Se puede mejorar la perfección. Todos tenemos un mundo en el interior. Seguro desactivando. Un boleto para ver mis brazos. No, nada, de negar algo. Refutizar. De negar, bien. Debería lanzar, debería lanzar, debería lanzar la gema. Exacto. Pero... Vamos a meter la versión a este man. Uy. Uy. Uy, esto está buenísimo. Está buenísimo, Locke. ¿Qué me estás contando, hermano? ¿Qué me estás contando, hermano? ¿Qué? Qué asco. No, hermanito. No, hermanito. ¿Qué asco que me ha salido esta? Te lo juro, qué asco. Lo pienso y digo, qué asco. Qué asco. Lo mal es que no me ha contado, pero bueno. Solo yo puedo resistir la furia del dragón. Solo yo puedo resistir la furia del dragón. ¿Ya se gastó cuánto? ¿Uno, no? Solo uno, ¿no? Sin de negar. Bueno, puede tener a furia del dragón, pero bueno. Tampoco es que haya muchos chances, así que... Esa es lo que Dios quiera. Dale, no me jodas. Porfa. Ya, digi gente. Yo no soy juez para juzgar, pero esta partidita... Es un poquitito de pena, pero bueno. O sea, Noxirriela pasa bien contra Lee, pero aún así... Hombre, puedo jugar un poco mejor. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué es lo que me ha jugado? ¿Qué es lo que me ha jugado? ¿Qué es lo que me ha jugado? Sería un 4, ta, 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 ta. ¡Pum! Me lanzé aquí un wifi y pierdo esta mierda. ¡Qué asco esto, hermano! ¡Qué asco esto! Lo pienso y... ¡Qué asco! Vale, chicos. Falta la última, ¿no? Ok. Oye, una lástima que ahora no pude grabar la primera. Bueno, sí la grabé, grabé aparte, pero... Ahí está la última, ¿no? Vamos, porfa. Vamos, vamos, Slay. Loco, Argentina. Sal de mi cuerpo, Dios mío. Porque la... No jodas. Dios mío. Pecho frío. Pecho frío. Después sigo yo. Uy, Dios mío. Sería yo que las últimas van a hacer así, ¿eh? Lissandra. Me molesta. Lío. Bueno, sí. Lissandra es la que... Con la que menos pega. Uf, qué asco estos dos. Lo menos que el back por Chivana, lo más seguro. No sé qué es eso. Chivana... Churima no... Ni idea. No les pienso mentir. No tengo ni idea. Chivana, Churima. No sé, pero bueno. Al menos no es Targon. Y eso realmente es bastante. Ok. Querida, llegaron visitas. Querida, llegaron visitas. Si, las que sí me sirve. Porque me lo tengo en la mano. Imagino que esto es un deck que es full buffeo a la Chivana. Creo que va por allí. Me parece. Porque si tiene esto, es porque ahorita va a usar a Chivana. Exactamente. Exactamente. Mira lo que provoca la judicia de los mortales. Igual acá silenciar no hay. Pero lo que más me jode es el bendito tema del... Uf, hermano. Pero no, qué asco. El... Escudo en decisión. Cinco, seis, siete. ¡Muy mi diada! ¿Tendrá las bolas? A ver... Sí, esto es un deck de Lee. O sea, este sí, es una copia de un deck de Lee. 2, 4, 5, 6, 7... No le voy a mentir, es un poco asqueroso esto. Abrumar, ataque rápido... Y desafío. What? Ah, claro, porque tiene ataque rápido, ¿no? Sí. Lo que pasa es que esto solo aplica efectos al final de la ronda. Es lo que me jode. A ver si a gastar a él, no. Ok. A ver si es falto, pero... Se lo compro. Bueno, aquí es donde empiezan los turbobamazos y los turbobroblemas también. Ok. Porque este man llega a tener juicio y valimos verga. Pero en 3D, 4K full HD. Ok, ejida. Me pasó al leal ataque. Ay, Dios mío, yo no sé por qué a mí siempre me tocan estos decks en última ronda. Me quiero suicidar Me quiero suicidar Me gustaría, pero Ah, es que este mantiene juicio y perdimos Pero recontra perdimos Ya aquí no tengo con que Aguantarle un terreno más Como les digo, tiene juicio y venimos Verga Nada más necesito quedarme con el maná Para ver si bajan lazos y Ok, no tiene Vuelve más tarde Debe tener también Me imagino yo que debe tener combate singular No sé, es que no sé Si ya no trajido Combate No tengo más nada que hacer ¿Qué quieren que les diga? Si no lo matas que no tiene No tiene Pero bueno, todavía va a tener el de negar Que es otro tema Que asco todo esto, hermano Que asco todo esto, hermano Que asco todo esto, hermano Tiene el problema No tengo nada que hacer Golpea con este Golpe metralla Y volvemos verga, ¿no? Si no, porque esto es auxiliar Esto es un golpe Sí, golpe Un golpe mutuo Ok Ok, ok, ok ¿Qué me baneó este man? Bueno Aquí tengo que ir con todas Gracias a ver ok ok vamos por a grito hombre tres mujeres y cuando me molesta la verdad esta mano no me molesta para nada tengo un buen arranque pero no hace falta vamos vale no tiene bichos por lo que veo porque me soco una mano pesada así es a ver si tengo un poquito acá le gastamos un refutizar sería lo suyo o que lo gaste oh bueno vamos a meterle presión a este hijo de puta regreso a casa go home de negar segurísimo no se puede permitir esto correcto tengo un hacha con tu nombre pagamoslo vamos bien no le pongo más a esta porque igual la va a curar así que lo que sí podría hacer es para matarla directamente es esto la forzamos un poquito papito acá evoluciona no? evoluciona después de esto pero ustedes me entienden a un misilo silencia vale 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 le haría curarlo exacto y aquí estamos en problemas estamos en problemas vale voy a buscar un celestial a partir de aquí a partir de aquí ya la cosa se se me complica aún tengo el farrón pero no está fácil mierda este man llena la mano se ha llenado la mano fuera de mi camino si para sacárselo para sacar este go home tiene que go home home coming creo que se me dice home coming tiene que retirarla o sea que bueno a la orden no ahora tirar no puedes escapar la le retira el ogro ah bueno me imagino que tiene otro porque si no no estaré haciendo esto pero sea como fuese a ver tiene que tener otro o curación exacto refutizar por lo general llevan uno o dos curación ok la belleza encanta las garras atrapan bueno bueno no tenemos opción Hay muchas chances de que tenga el otro Ok Bueno, no tenemos nada Ahora porque gastar en negar no puede bajar ni al niño Lo pone en 3 y 2 Y también a esos tipos, como sea Vale, aún así Aún así, también Bueno, esta era la esperable que se ganase Esta es la que me preocupa Esta es la que me preocupa Aquí tengo que jugar como si esto fuese un deck agro Pero va a morir Pero va a morir Ay, Dios mío Me mato Porque si juego alrededor de Nasus, ¿qué va? Dios mío Pero por qué ahora, hermano Por qué ahora me salen todos los hechizos Dios Porque si juego alrededor de Lee Un coming menos Igual este no lo puede bloquear con nada Así que No hay lugar para humanos No hay lugar para humanos Todos tenemos un mundo en el interior Que asco Son cuatro, ¿no? Son cuatro, ¿no? Estás increíble La única partida Donde no necesito esta mierda Me quieres matar No, hermano Pero qué asco Qué asco Esta mano, loco ¿Por qué ahorita En la última partida? ¿Por qué? Claro que me la va a parar Claro que me la va a parar La próxima partida ¡Gracias! ¡Bitá! 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 Ya se gastó un enegar Ok El anterior usó dos Dos enegares y un refutizar Ok, un bastión No me quejo la verdad Ahí está Crecen tan rápido No te muevas Es que da igual como tengan las us ahora Sinceramente, porque Como sea Ya el Lee debería empezar a bajar Porque ese Lee no lo paro ni cagando O sea, no el Lee Me contraría, me contraría con el Con el silencio Jugar en torno a Lee No es lo En torno a Nasus No es la propiedad Por ejemplo, ya a partir de acá No tengo absolutamente nada para bajarle Tengo dos atrocidades Por si este man tiene un enegar Así que Vamos a alentarle un poquito A la partida Ah, ahí bajé la que no era Mala mía Ultra Ultra Missplay ¿Cuánto va a Lee? A Lee le falta bastante La verdad Uh, malísimo Malísimo Malísimo, malísimo acá Este... A ver Ahí viene la segunda No No, la está buscando El conflicto es un estado mental Qué asco hermano Qué asco Al testigo el precio De la ambición Necesito más las cargas Para más nada Bueno, ya Lee aquí evoluciona ¿Qué me puede robar acá? El... El espíritu del dragón despierta El de enegar ¿Sabes? Lo único que usaba Bueno, no Usaba los otros chisotas de mierda Los costeos Esos mismos Ok Pensé que iría por el enegar Para no hacer Hombre, me da igual Concentra tu espíritu Concentra tu espíritu Tienes Hong Kong, tiene aturdimiento, tiene mil mierdas este man. El bush, bueno, tiene un montón de mierdas acá. Esto es luego para baitearlo, porque yo tengo aquí el otro en azul, pero bueno, si lo puedo baitear un poquito. Ok. ¿Basta un hush? Sí, un hush. Igual el buffo se aplica, pero no tengo el escuante hechizo. Por favor, no tengas nada. Hush. Ok, el primero. Igual el buffo se aplica, ¿no? Si, no me equivoco. Ah, no, no. Si, si, si. Esta muere. Volví en él. Ay, Dios mío. Jura de la cena. Jura de la cena, muchachos. Y aquí tiene la teca, ¿no? Sí. ¿No? Sí. Sí, aquí ya tengo la teca. O sea, con matar a uno me basta. Porque si mato acá, se cancela el ataque. O sea, que la otra tosía como que no hace falta, pero... O sea, puedo esperar un poquito más. La verdad. Hush. Tengo que ir a ver. Me da la impresión de que este man no tiene... No tiene el... El de negar. No, pero es muy loco. O sea... No, no. Una ronda más. Creo que la aguanta. Contemplar el infinito. Ay, no sé qué puede tener este man, lo que estoy aquí pensando en la cabeza. Porque es que claro, ronda que pasa, ronda que él tiene chance de obtener la carta que le hace falta. Pero aquí puede tener mil mierdas. En la siguiente, si yo tengo a Nasus, quizás gane. Como quizás no. Chicos, a esa la vida se trata de eso. De aventuras. A esa la vida se trata de eso. Para este punto de la partida no tengo mucha mierda. Dios. 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 Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Qué guina, loco. Qué guina, papá. Qué guina así con una habilidad en esta mano, boludo Messi. Qué me está jontando. Ay, Dios mío. No puede ser. Dios. Bueno. Bueno, esto ahora, si no me equivoco, creo que me falta... Bueno, creo que me dicen más tarde, ¿no? Me dicen mañana si clasifica o no. Ok. Pero, ¿dónde está mi torneo, no? Bueno, no sé, chicos. Aquí está, clasificaste. Listo. Volvíenlo. Cuídense un dulce. Los quiero. Un mundo y la mitad de otro.